No me fío, no me fío ¡Mierda, mierda! ¿Qué pasa ciclistas? Nuevo vídeo por aquí Hoy salgo a entrenar martes Hace un día estupendo, por fin de corto Estreno la ropa de show que al completo Culotet con la talla S Que es mi talla, la buena Y nada, hoy con un poco de suerte Veré a Jordi, que hemos quedado en Plaza Cataluña Y nada, él sale más tarde Pero como va con la e-bike Podrá ir a un ritmo más rápido que yo Así que espero ver a Jordi de Zobike Y darle un fuerte abrazo Bueno, como están las medidas de seguridad como están Nos daremos un fuerte codazo En fin, voy a seguir Y a ver si en CanCandy consigo Arrebatarle el tiempo a mi compañero Tony Que este sábado me lo volvió a quitar él a mí Estamos en CanCandy picado Y nada, picándolo un poquito Siempre sano, eh Ya he compartido el enlace de Light Track Con Jordi Así me puede ir viendo Y nada, ¿creéis que nos veremos? ¿Nos encontraremos al final o no? Nos veremos a ver Bueno, pues nada, como veis Mayot de Shouke Culote de Shouke Y guante de Shouke Que se pronuncia Shouki Shouki Y nada, si queréis aprovechar el descuento 10% de descuento Con el código de promoción ciclista en red Por si queréis hacer alguna comprilla La verdad que a mí me va estupendo La verdad que el Mayot no parece que lo lleva, eh Súper fino, transpirable Así que estoy encantado con el Mayot, la verdad Y bueno, quiero añadir que los Mayot que tengo O son del de Calol O son del AliExpress O uno de Sportful que tengo Que me regalaron en la tienda Pero vamos No tengo nada más que sea más bueno Así que este a mí me parece muy muy bueno, la verdad Ahora, si usáis ropa de alta calidad Lo mismo podéis comparar mejor que yo Pero para mí me parece una relación calidad-precio Más que estupenda, la verdad No parece que lo llevo, eh Lo que no me gusta es que quede tan pegado Pero bueno, es así Hay una cosita del culote que no me acaba de convencer Que no es que sea un problema Pero la etiqueta no es de la que se pueden cortar Está planchada en la parte de la espalda Lo que hace que cuando sude Ese cuadradito se me quede pegado en la espalda Entonces lo noto que está ahí No sé si se podrá quitar de alguna manera Pero bueno, se lo comentaré al responsable Le diré que veo que puede molestar un poco Cuando se te pega en la espalda Aquí lo tenemos a la vez ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Cuánto tiempo sin ver al amigo Jordi Por fin nos vemos Muchos cambios, muchos cambios Muchos cambios trae Jordi Ha pasado de una orbea a una road wheel No sé ni cómo se pronuncia Madre mía, Jordi ¿Dónde te has metido, tío? Una moto, una moto Se han volado, se han volado aquí con la máquina esta, por Dios Ya tienes que ir disfrazado, eh Sí, sí, ha cambiado, ha cambiado Ya no sé el Jordi que teníamos antes en licrado Ha cambiado ya Menuda máquina, sí, señor, tío Hombre, vista así Joder, vaya, vaya pepino, eh No se ve tanto a veces en foto como lo es así Sí, no, persona impresiona más Es un pitbull, tío Yo la veo así en plan pitbull, ¿sabes? Totalmente, tío De delante, madre mía Me impresiona, dices, madre mía, esto es muy alto ¿Esto qué, 160 o qué? 170 Madre mía, pero sobre todo esto ¿Qué grosor, 38? 38 Madre mía Me sobra la mitad Madre mía, vamos luego, Ned Bueno, ahora vamos a bajar la trialera del Oncle Yuanaut A ver qué tal se baja con esto Bueno, primer día después de un mes Después de un mes de parón, forzado Sí, sí, sí Bueno, cortamos aquí la transmisión Nada, vamos a hablar nosotros de nuestras cosas Estoy flipando el grosor que tiene aquí Son 8 kilos Son 8 kilos Una e-bike ligera Se puede considerar en 22 Luego está el tope de gama Y también las que llevan menos batería Y menos potencia motor Como la Orbea Race Esa sí que pesa O la Turbo Levo SL Que esas están en 16, 17 y 18 Esto sí que es un taco Aquí sí que hay seguridad Esa sí que es un taco Esa sí que es un taco ¡Gracias! 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 Todo bien por ahora ¡Gracias! 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 Ya se ha roto la bici, ya se ha roto la bici eléctrica, si es que al final es mejor la mía. No, que es la luz china, la luz china. Que no, que no. He cogido por donde no leía. Que va. ¿Dónde está el tornillo? Si eso es alguien, tío. No, aquí, aquí. Es esto. No, aquí está bien sujeto. Es el tornillo de dentro, mira. Lo que pasa es que es muy, muy, muy pequeñito. Joder, tío. Entonces, no, el, 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 es igual. ¡Algo el que es! Oye, es como dice que no me ha cogido lo que le pesan. ¡Esta! 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 No viene a ser delito, papo, de bajada. Buena máquina. Me voy el turbo ya. Buena máquina, loco. Joder. Turbo power. Que va, que va. Que va, que va. Que va. Que va. ¿Por qué llevo esta? Si no es imposible seguirte. ¿Por qué llevo esta? Bueno, ya tenemos la ruta completada. Ruta con Jordi. Sale en 500 metros del nivel. 25 kilómetros aproximadamente. Buen entrenamiento para hoy martes. ¡Jordi! Bueno, entrenamiento para ti, madre mía. Él ni ha sudado, ni ha sudado todavía. No, es sudado bajando para seguirlo, que no vea la técnica que tiene aquí. Poco a poco. Bueno, chavales, lo dicho, lo de siempre. Un saludo. No dejéis de pedalear. ¡A luego! ¡Qué divertido! Bueno, soy bien bajado. Espérate que van a ir sofá. No llegas.